Cinco, dígame si le gustó o no le gustó Otra tarde, otra recta, es mágico No, 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 no Bien, ahí está Al fin La ley la verdad de 50 auriculares y yo no Lo rompió Estaba rostro Estaba de estirarlo entero Mirá como estaba con un show flex ahí Estaba soldado con un Meo, boludo No, no, no quiero mendigo Yo necesito mi auricular Esto es una radio Toma, esto es para vos Chicos, se empieza a regular micrófonos No, no, micrófonos no me sale más caro ¿El de la negra? Ah, no, 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 yo cosas usadas no Dale, dale Si te habrás usado cositas usadas Si, si, se puede ser alto Auricular Habré usado cosas de negros Y usadas Claro, claro Bueno, la cuestión es que comí un pastel de papa Y lo sigo repitiendo, chicos ¿Pero qué? ¿Comiste muchas veces el mismo pastel? No, no, iba a ser ese chiste Pero dije que no me va a ser tan pelotudo Y lo repito A las doce y media lo comí Pero tenía aceitunas Pero para, lo comiste ese pastel que hace Moni siempre No, no, en el canal Ah, bueno ¿Venía ajo? No ¿Cómo le puse? Aceituna, aceituna ¿Pasa de uva? No No, el... Tenía carne y papa Algún condimento Eso, eso Cúrcuma 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 Siento el color en el aire No me sale a... Si el ajo lo... Si le pusieron un poco de ajo Y no le sacaron la raíz que tiene adentro Eso te hace repetirlo No sé, pero tengo acá como que todavía... ¿Viste cuando...? Como panigasi Cuando eructás Pero por atento Haces esa cosita Un reflujo Un reflujo ¿Se viene el segundo eructo al aire? No, no, no No, porque eso sería un vómito ya Claro Y siento como que el gusto al pastel de papá Al pastel de papá Es muy linda la selección igual, ¿eh? Suuuu El reflujo El reflujo El reflujo Puede siempre como rápido Yo no como apurado Como rápido Claro Bueno, eso Porque no estaba apurado Como rápido ¿Y le tomaste gas? ¿Graciosa o agua? Agua con gas Ah, bueno No, eso colabora para eructar Por eso No, pero tengo acá un reflujo No puedo Romero El morrón Martín, ¿qué tiene que hacer? Un de esos condimentos que caen medio... Doctor Vázquez, ¿qué tendría que hacer el empaciente? Distorti Y bueno, ante este... No, 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 ¿qué pasa? No, 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 la gente es técnica ¿Qué le pasa? Que tiene razón ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? No te metas porque a la negra no la viniste a buscar, ¿eh? ¿Qué querés? ¿Pero qué me ponen mis auriculares? ¿Qué andes? ¿Qué sos? A la negra no la viniste a buscar cuando te rompí la auriculares ¿Por qué me ponen mis auriculares? ¿Por qué me ponen mis auriculares? Ah, sí, claro Cagón 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 Cuidá que no cuidan las cosas de trabajo Cuidá que anden vos Cuidá que anden Sí, lo estamos cuidando Sí, la verdad Todo roto que lo viste Me dieron cualquier cosa, chicos Esto con la negra vernos Chao, hasta luego Chao, gracias, Lucas Excelente clima laboral que hay Excelente clima laboral La cola que tiene es una olla de loco Lucas, Lucas Lucas Me haces acordar a... Chicos ¡Epa! 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 Así que, por favor No, no, no Sí, escuchamos una cosa ¿Lentes negros? Lentes negros ¿Por qué lentes negros? Entonces me los encontré y creo que son de nuevo Son míos Pero me cañeron, ¿no? Nosotros, las figuras, usamos lentes en lugares donde no hay que usarlos ¿Ves doble o cuádruple? Porque últimamente ven viendo cuádruple No, pero era de noche Claro Y no uso lentes yo de noche Te quedan lindos Te agradezco Pero viste que nosotros, las figuras de televisión Vamos a los canales con los anteojos No sé por qué Eso es porque es Las figuras, sobre todo las femeninas Porque como no se maquillan Ah Con los lentes, tapas Ah Bueno, yo no me maquillé hoy Así que... Hoy en el canal me encontré con una gran figura Virginia Gallardo, lo voy a decir, en el canal Y estaba sin maquillaje y estaba con los lentes oscuros Claro En pleno canal Claro Carmen Barrieri también anda con lentes oscuros Porque cuando no estás sin maquillaje Te se maquillitas Bueno, yo a partir de ahora también Pero si no te maquillas nunca Pero ahora me voy a empezar a maquillar o poner lentes negros Claro Te quedan bien, te quedan bien Te agradezco Hay muchos famosos, muchos músicos que lo... No, no te los regalo ni en pedo Muchos músicos que lo hacen por la timidez que les provoca estar adelante Es una pelotudez eso, chicos ¿Los músicos? Sí ¿Pero qué no ven? ¿Músico tímido hay? ¿Cómo? ¿Qué músico tímido hay? Estoy tratando de acordar El que cantaba la timidez, el hijo de Palito, Emanuel Quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño Quisiera, pero no puedo Por la mitad de camino No, Martín Bueno, aflojó un poquito Marquito, sacá el pie del acelerador un poquito por la duda Estamos a live Sí, escuchamos una situación Bueno, y no te acordás entonces quién Vos tirás... Sí, bueno, el indio solario usa siempre los lentes negritos Roy Orbison, por ejemplo ¿Quién es? El chico de los calefones Pretty Woman, chicos ¿Eh? Pretty Woman Ah, bueno, cuando tú un piquitico Este Qué rápido, qué es este pelotudo Sí, me da una bronca Es bronca, me da que sea tan rápido Marquitos, son muy rápidos Claro Como el taxista que me trajo hoy Pedro, que está escuchando Le mandamos un beso Ojalá que choque ahora Pedro Mira que vino Sí Escuchame, bueno, de la mosca Ah, sí Guillermo Novelli Guillermo Novelli, pero lo hace por un personaje Claro, porque es la mosca Porque es la mosca, claro Ahí está, la mosca Ah, ah, ah No, parece que no, ¿eh? Lo desexcusé, pero no son músicos Lo desexcusé Bueno, Stevie Wonder usaba Ciego Ah, pero porque es ciego Porque es ciego, claro Ah, claro Pensé que era por timidez No, no, no Bueno, el tonyón ¿Qué? El tonyón es púlpico Usa mucho lente de color Sí, lente de color, pero no, no, no No de sol, a veces son de vidrio No, son de, sí, medio como Rojos Sí, sí, sí A veces los tiene empañados ¿Por qué? Porque comúnmente cuando uno canta El mismo aliento Hace que se empañen los vidrios Ah, no, pues se empañaba Cuando usábamos barbijo Exacto Cuando usábamos lente Bueno, él usando barbijo también Sí, sí, sí Johnny Depp Johnny Depp Porque tiene un problema en el ojo izquierdo Ciego de nacimiento De el ojo izquierdo No sabía, ¿en serio? Sí, usa gafas de sol Porque tiene el ojo izquierdo Con algún problema Johnny Depp es ciego de un sordo El ciego de un oído El ciego de un oído El ciego de un oído ¿Y sordo de un ojo? Ciego del ojo izquierdo Sufre problemas de visión desde nacimiento Nunca he llegado a tener una vista adecuada Dijo, tengo todo borroso ¿No ves que no es perfecto? Ah Vos sabes que cuando vos no ves de un ojo No tenés una buena dioptría O sea que vos, por ejemplo Querés agarrar el termo que está acá Y lo ves No, no, no Y le empifías Claro Porque los dos ojos lo que hacen es Unirse Unirse y Y esto es como si Boludo, quema esto, boludo Sí, calienta mal ese termo Pero están locos, chicos 116404 ¿Qué? ¿Qué quieres llamar? Un canje de Bueno, pero Hermoso Está hermoso para el invierno Disculpame En todo caso El de los seguros es muy bueno Pero es unos malos termos Podrían mandarnos, ¿no? No, chicos Sí, te quedes Tocas termos Pierde calor Cuando pasa eso A mí me impresionó No, no, no ¿Querés chupar acá? Por la espalda Así arrancaste en el encargado Ya que estamos Bono de YouTube Usa lentes Pero no siempre Pará, ya sé El cantante de mala fama El traidor El cantante de mala fama El traidor usa lentes Lo que pasa es que Bono lo usa por una contribución Que hace ¡Eh! Bono contribución Sí, sí, sí La pregunta es Si es Bono o Bon No, no Ya está Pedro Almodóvar Pero no es cantante Almodóvar No, pero yo no No, pero yo no Una vez que vos aparezcas Yo hago una foto Podés, pero no es un tipo Que se lo destaque a Almodóvar Por usar lentes de sol No ¿Vos decís que no? Diego Bartalota No, tampoco Porque tiene fotofobia Le hace mal la luz No, eso es alergia A las cámaras fotográficas No, nada que ver Sí, la fotofobia No, fotofobia Dijeron hoy Que no mientan Eso no es viruela del mono ¿Qué no? Es herpes zoster Vos que tenés Basta del herpes zoster No, pero dijeron eso ¿Vos tenés herpes zoster? Y dijeron que El herpes zoster Te venía porque Te habías aplicado La vacuna del COVID No, se trató con herpes Que te pegaban las cucharas A vos se te pegan los imanes Sí, todo el tiempo Y bueno Sí, sí, sí Algo es algo Esa época, che Esa época fue hermosa Y algunos boludos Decían que te daban la vacuna Y te pegaban las cosas ¿Sabes, pará? Que decían que te ponían algo Para que tengan la información en Rusia Un chip Sí, un chip Sí, una cosa Que vuelva la pandemia Chicos en serio Sí, necesitamos estar encerrados Unos días más No, nosotros salimos igual Encierra Una cuarentena literal 40 días 40 días de cuarentena 40 días sin vernos 40 días en casa No, no Salir cada tanto Venir acá Ponerle sí Bueno Lo que más extrañé en la pandemia Fue ir a los boliches Ya no Y de hecho veíamos los shows Pero hacías en casa Compraste una bocha Sí, mi casa Bueno, con la Quien estaba en aquel momento Nos bailábamos el fin de semana Los dos solos Poníamos música Los boliches Pero qué triste, boludo Pero peor era no salir Nosotros teníamos No podés ver una película Tranquilo No podés ver una serie No, no Nos va a tocar Y Mirta Vivió dos Bueno, Mirta No, nos llegó a dos No llegó Ahí casi A pasitos de dos pandemias Claro, claro Bueno, la anterior ¿No fue la de la polio? No 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 fue la de la polio Bueno Igual No sé si pandemia ¿La polio fue pandemia? No No No, creo que no Pero la que se contagió eso fue No, Flor Peña Tuvo polio amor Ay, no, 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 no No sé cómo firmarla Ay, qué fuerte Lo aplaude Eso también puede decir, chicos No se les ocurrió a usted No, gracias a Dios No, no, no Gracias a Dios Poli Ormentano también No, no Murió un balazo Bueno, pero Pobre El calor que hace, chicos Arranquemos mejor Arranquemos Arranquemos Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, chicos Jack Nicholson Lentes Ah, usa lentes Pensé que estuvo en dos pandemias Claro Lenny Kravitz Sí ¿Y qué más? ¿Y? ¿Puede haber más? Está bien Loli tiene la lista Señores, arrancamos entonces este día miércoles Lurrido Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde Esto es Aros Math ¿Quién? Aros Mood ¿Qué tema es este, chicos? No, no se entiende, José Aros Mood Ah, no, tampoco Aros Math Pink Pink It's my new obsession Pink